¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Tu cuerpo es un chito Ya que te atroces a loquito Ya que te atroces a loquito Es fácil Te atroces a loquito Desde tu alquito Sube, sube No, 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 no праздigamos ¡Suscríbete al canal!